Entonces pues nada, siempre hay razones de peso para seguir en la calle. Muchos dicen como, ay que si Petro esto, pues obviamente cuando Petro la embarre, ahí vamos a estar encima, ahí vamos a estar haciendo la presión, ahí vamos a estar criticando, vamos a estar encima, porque es que la cuestión es que elegimos a Petro como la persona que puede hacer el cambio para este país, pero resulta y pasa que si Petro la embarra, pues no vamos a permitir de que esto pase, o sea, sería inaudito que demos el apoyo y busquemos el apoyo en una persona y esta persona pues nada, nos dé la espalda y nos quede mal. Bien, este video fue publicado y fue transmitido en la página oficial de Facebook de la Primera Línea Bogotá, porque sí, resulta que el día de ayer, el día de la posesión de los congresistas, la Primera Línea hizo manifestación. Semana tituló lo siguiente, si Petro la embarra, vamos a estar protestando, advertencia de miembro de la Primera Línea, que fue efectivamente el video que les acabo de mostrar anteriormente. En la noche del 20 de julio se llevó a cabo una protesta en inmediaciones del portal Américas en Bogotá. La conmemoración del Día de la Independencia de Colombia se vio empañada por una protesta que se realizó en Bogotá durante la noche del 20 de julio. Manifestantes se enfrentaron con el ESMAD en inmediaciones del portal Américas, generando momentos de tensión en la zona. Resulta que ustedes ya saben que los terroristas de la Primera Línea no llaman a este el portal Américas, sino el portal de la resistencia, porque ellos mismos lo han secuestrado y cada vez que salieran a manifestarse y a vandalizarlo absolutamente todo, pues uno de sus focos principales era este portal de Transmilenio. Las manifestaciones que se presentaron en este sector de la capital generaron afectación a la movilidad y en algunas estaciones de Transmilenio. Al parecer, las protestas se realizaron para exigir la libertad de quienes están pagando condenas por vandalismo, que al día de hoy varios de ellos están pagando cárcel y bien merecido. Pero ya Gustavo Petro está moviendo sus fichas para liberarlos. Durante las protestas, el perfil en Facebook de la Primera Línea en Bogotá la transmitió en vivo durante cerca de dos horas. En el video se alcanza a ver varios miembros del ESMAD cuando hacían presencia en la zona. Asimismo, la persona que registró las imágenes narraba lo sucedido. Ya aquí pues se relata básicamente lo que ustedes ya escucharon. Durante las dos horas de transmisión, el hombre hizo un recorrido por el sector en su bicicleta mostrando a los jóvenes que protestaban y los agentes del ESMAD que intentaban dispersarlos. Simultáneamente explicaba las razones por las que, de ser necesario, regresarían a las calles para protestar frente al próximo gobierno, el cual será asumido por el presidente electo Gustavo Petro a partir del 7 de agosto una vez se posesione. Ustedes me preguntarán, Santiago, ¿es posible que la primera línea en Colombia, que fue uno de los brazos políticos armados dentro de las ciudades del pacto histórico, puedan voltearse y manifestarse en un evento al gobierno de Gustavo Petro? Pues bueno, resulta que algunos atisbos de ese malestar con respecto a Gustavo Petro de parte de la primera línea se vio antes de la segunda vuelta en unos audios que se filtraron. Se los voy a colocar porque esto demuestra que la primera línea no está muy contenta con el trato que les ha dado Gustavo Petro y que les dio Gustavo Petro en su momento. Bueno, hago esta breve pausa para recordarles a todos ustedes que todos los días a las 8 de la noche, hora Colombia, voy a estar en mi canal de Twitch hablando sobre muchos temas interesantes que normalmente suelo tratar aquí en mi canal de YouTube. Así que si ustedes quieren ver todos estos contenidos en vivo y en directo e interactuar conmigo, pues síganme. Toda la información estará en la descripción de este video. No, copitas, si nos oyeron, nero. Yo le conero y se conorrea también. Se ha recagado, mi perro. Pero esos políticos, no, nero, pero se han guardado a mis socios, ¿sí me entienden, nero? Compa, no, a lo ven uno que tal después de ahí chimbeando con los rey que tome con los rey que tengan guardado su rey de tactura, su canazo, pero... Yo sigo cambiando lo mío, ¿sí me entienden? Esos manes en campaña pían y pían votos y unos otros que... Y el profe Cali que... Zetica también guardaba a mi perro. No, yo sí más bien suerte, güey. Yo sigo cambiando lo mío, le sigo cambiando lo mío, mi perro. Lo que nos dice este integrante de la primera línea es que no recibió apoyo por parte de Gustavo Petro y que ellos pedían y pedían votos, pero ahorita que ellos necesitaban el apoyo del dirigente del pacto histórico, pues resulta que nunca se aparecieron. ¿Y saben por qué? Porque ya Gustavo Petro sabía que iba a ganar. Y que por lo tanto la primera línea pasa a un segundo plano, a un tercer plano. Ya en este momento la primera línea es... es inservible para Gustavo Petro. ¿Por qué? Pues porque ya llegaba al poder y por lo tanto los desechó. Ya ni los volteaba a mirar. Pero aquí no termina esto. Escuchen este audio que también se filtró. Eso fue antes de la segunda vuelta. Oye, gato. Referente al audio. No, compita. Yo me le desaparezco un rato. No, ustedes saben, mire lo que le pasó a Z11 y... No, huevón. Yo por allá no voy más. Para que un hijo de puta tombo me esté echando mano. No, gonorrea. Así no son las cosas. Y para qué estamos apoyando a un hijo de puta candidato que no nos está sirviendo de nada. Mire el apoyo. No hemos recibido apoyo ni nada. Suerte con esa gonorrea y que les vote los que les quieran votar porque yo no. Yo me les abro el parche. Lo que está buscando la primera línea al día de hoy con estas manifestaciones que se están dando en Bogotá un poquito de mermelada de la que ya Gustavo Petro está repartiendo. La pregunta es si le alcanzará. En su momento obviamente yo creo que si la primera línea decide salir a las calles a destruirlo y a vandalizarlo todo Gustavo Petro no dudará ni por un segundo en untarles la mano de la misma mermelada que necesitó para untarle por ejemplo a Dilian Francisca Toro o a César Gaviria. También deberá hacerlo con la primera línea para tenerlos calladitos. Pero el divorcio llegará en el momento en el que la plata y la mermelada se acabe. Y espero que la primera línea sea uno de los afectados para que salgan a las calles a demostrar que Gustavo Petro los traicionó. Les dio una patada en el trasero. En pantalla podrán ver a un personaje a un periodista que no es de derecha que de hecho pertenece al grupo Dignidad al movimiento político Dignidad que es comandado por Jorge Enrique Robledo diciendo lo siguiente en un respondiéndole a un tuit de Sergio Fajardo Estoy de acuerdo con el profesor Fajardo cero esperanzas con este nuevo congreso todas puestas en la calle en la gente de a pie y en su capacidad de organizarse y luchar viene esto al caso porque yo me he dado cuenta que algunos dirigentes de la supuesta oposición en Colombia que se dicen de derecha o de nueva derecha anuncian que no les gusta la protesta como mecanismo de oposición pero resulta que a Gustavo Petro las protestas le sirvió muchísimo demasiado más de lo que ustedes creen y si la oposición que dice ser de derecha no está dispuesta a salir a manifestarse probablemente no conseguirán absolutamente nada para tumbar a Gustavo Petro sin embargo gente más de izquierda más de centro como otra pregunta amigo tienen muy claro de que obviamente necesitarán salir a las calles si en realidad se consideran oposición al parecer Fajardo Ingrid Betancur y demás gente progre de centro de centro izquierda si que tienen claro cuáles son los mecanismos que tienen que tener presente y utilizar para tumbar a Gustavo Petro esperemos que ojalá la centro derecha y la derechita o los que se hacen llamar de nueva derecha lo comprendan de una vez por todas de que también tienen que salir a las calles de que no es simplemente estar en twitter día y noche diciendo lo que ya todos sabemos que Roy Barreras es un lagarto que Benedetti es un bandido etcétera 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 pero bueno resulta que ustedes me preguntarán Santiago es posible que salgan a manifestarse en contra de Gustavo Petro es que esta gente en su momento ya se manifestó no precisamente la primera línea sino otros movimientos políticos en Bogotá cuando Gustavo Petro era alcalde bien resulta que cuando Gustavo Petro fue alcalde sacó el ESMAD más de mil veces ahorita Gustavo Petro promete desmontar el ESMAD cosa que no sé qué tan viable sea teniendo los de la primera línea respirándole en el cuello dado caso que no les unte la mano de mermelada pero bueno si ya lo hizo en su momento cuando era alcalde de Bogotá probablemente lo vaya a necesitar hacer ahora resulta que también la silla vacía le tuvo que responder al propio Gustavo Petro que estaba diciendo que cuando él fue alcalde de Bogotá en ningún momento ningún joven murió a manos de algún policía del ESMAD a la silla vacía le tocó responderle y decirle no señor hay dos asesinatos del ESMAD cuando él era alcalde de Bogotá y decidió sacar a la policía antidisturbios a las calles bien esto es una muestra de que efectivamente puede pasar puede pasar que la primera línea salga en las calles y que la gente al ver que tenemos una reforma tributaria encima respirándonos en el cuello que probablemente nos vaya a terminar asfixiando pues decide salir a las calles a manifestarse y allí probablemente Gustavo Petro se vea en la obligación de repetir lo que en su momento hizo en Bogotá bien bueno señores hasta aquí este vídeo esperemos que dentro del propio movimiento del pacto histórico de la izquierda de Gustavo Petro se siga dividiendo ya está pasándonos solamente muchas gracias a déjese hablar que nos está siguiendo y esperemos que no solamente pase con la primera línea sino también pase con Gustavo Bolívar y con algunos izquierdistas que sean un poco más de coherentes que se den cuenta de que están trabajando con el enemigo que Gustavo Petro terminó siendo un paquete chileno y decían romper al pacto desde dentro esto es lo mejor que nos puede pasar y al pacto histórico se lo debe atacar desde todo tipo de ópticas y desde todo tipo de lugar ya sea desde dentro o desde afuera pero bueno y bueno señores antes de terminar con este pedazaco de video quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon allí también podrán recibir muchos beneficios como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon así que allí aparte de eso también podrán tener contacto directamente conmigo entre otros muchos beneficios más así que bueno señores ahora sí no siendo más se cuidan